Hola, aquí estamos con el puntuariado de Sodimac, en el COSAM de Cerrillos, construyendo nuevos sueños de hogar. ¿Cómo están, chiquillos? ¡Bien! Bueno, estamos en el COSAM de Cerrillos, que atiende a personas con problemas de salud mental, se atiende niños, hay psicólogos infantos juveniles, tenemos psicólogos para jóvenes, hay tratamiento también de alcohol y drogas. Como ustedes pueden apreciar, es un edificio bastante antiguo, donde COSAM funciona aquí hace más de 20 años, y lamentablemente el tiempo lo ha ido deteriorando. Y un día en televisión vimos la publicidad de Construyendo Sueños de Hogar de Sodimac, y decidimos postular. Nosotros como Sodimac decidimos beneficiar este proyecto, porque nos dimos cuenta de la gran necesidad que tenían, que no tenían las condiciones dignas para dichas atenciones. En general el centro estaba en muy malas condiciones. Construyendo Sueños de Hogar es un programa con más de 15 años, que es lo que es, nos acercamos a las comunidades, y mejoramos su infraestructura, o lo que ellos nos pidan nosotros mejoramos, para que sea un mejor vivir de ellos del día a día. Este año fueron 84 proyectos que estamos ejecutando a nivel nacional. Tenemos una fila enorme de colaboradores que quieren participar todos los días, y hacer el proyecto que venga, bienvenido para ellos. Llegar a un lugar renovado, pintado, con los baños acondicionados, y una cocina que estaba totalmente deteriorada, algo nuevo, es fantástico. Es una cuestión para nuestra salud mental. Cada uno el mínimo o el máximo aporte que pueda entregar, de poder aportar con algo, con la ayuda, o con el conocimiento, o simplemente con el solo hecho de agarrar una pala y una picota, ya yo creo que se sienten con una satisfacción tremenda en el corazón. Me voy a tomar de una frase que tienen los usuarios de este centro de salud mental, el COSAM, que dice, me volvieron las ganas de vivir. Nosotros como voluntarios nos identifica eso, el que unirnos siempre en el fin de la comunidad, une a los trabajadores, une a la comunidad, une a la gente, y nosotros somos realmente constructores de sueños, y eso es lo que nos motiva día a día. Al voluntariado de Sodima, que ha venido a trabajar, darles las gracias, lo hacen con cariño, y el amor es fundamental para esta obra. ¡Construyendo Sueños Local!